Ah, la foto, ¿verdad? Con esta foto, Raúl del Prado se convertirá en tu marido en menos de lo que canta un gallo. Ay, mami, mira, yo te vivo acá entre dos. Raúl quería hacerse que no, que no, pero la verdad, me devoraba con la mirada. Ah, imagínate que una cosa así monumental se te presente. No se ve todos los días. No, este que es tonto. ¿Qué quieres con mi hermana? ¿Perdón? No te hagas infeliz. Ya sé que te quieres aprovechar de Tere. No sé de qué me hablas. Claro, claro, hasta el tercio, nomás hasta el tercio. Pero bien que le has estado lanzando miraditas a mi hermana, ¿no? Como te cree muy bacán, piensas que puedes conquistar a todas las mujeres que se te cruzan. ¡Baboso! Un momento. ¡Pobre diablo! En primer lugar, no sé qué hago aquí aceptando que me levantes la voz en mi oficina. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a afanar a mi hermana? Ya veo. Como eres productorcito de televisión, piensas que te puedes levantar a quien quieras, ¿no? ¿Tu hermana? Ah, la gordita disforzadita esa. Esa misma, la gordita toda disforzada, toda... ¡Un momentito! Mi hermana no es ninguna gordita disforzada. Claro, te haces el desinteresado ahora, ¿no? Pero bien que la haces todo afanando. ¿A tu hermana? ¿Y yo? Por favor, yo no como carnes rojas. ¿Me caen mal? ¿Qué has dicho? Mira, Pepe, ándate de mi oficina. Aprovecha que te estoy dando la oportunidad de irte por las buenas. Y que no te esté votando. Como el sinvergüenza y delincuente que eres. ¿Sinvergüenza y delincuente? ¿Yo? ¿Quién más? Mira, yo no me muevo de aquí hasta que te quede claro que te aleje de mi hermana. Claro, claro, como el modelo piensa que te la pueden levantar, ¿no? Perdón, pero creo que estás mal informado. Aquí quien se está regalando es tu hermana conmigo. Y quien me la pone en bandeja es tu madre. No te permito que hables así de mi familia. Yo puedo hablar como me da la gana. Esta es mi oficina. Ustedes son todos iguales. Unos oportunistas. Tu hermana es la que se regala y tu madre es la alcahueta. Ahora, pues. Ahora, pues. Ahora. Sigue hablando de las mujeres, ¿no? Comarde. Méchate. Méchate, pues. ¡Éstrale! ¡Vamos! ¡Éntra en la hora, pues! ¡Vamos, éntrame! Si crees que me voy a rebajar a pelearme contigo, estás equivocado. ¡Uy, uy, uy, arrugas! Me partiría en dos, pero no quiero ensuciarme las manos. Seguridad. Vengan a sacar a este individuo que está aquí en mi oficina, por favor. ¡Claro, claro! Necesitas de tus matones para que te defiendan, ¿no? Semejante cobarde. ¿Señor, se encuentra bien? Sí, yo estoy bien. ¿Crees que le rompamos la cabeza al sujeto? ¡Claro, claro! ¡Váganalo! Porque este cobarde no puede ni se atreve. Sáquenlo de aquí y no le hagan nada. ¡Ah, encima con pasivo! Porque, ¿sabes? Que si te veo por el barrio, no la cuentas, compadre, ¿no? ¡Arrugador! ¡Sómate! Para que te siga la adolescencia que no te metes con mi familia, ¡masura! Anda nomás, Pepito. Siéntete ganador. El que ría al último, ríe mejor.